Estamos en el Congreso de la Nación porque en el día de hoy, 28S, se lleva a cabo una movilización de mujeres en reclamo por nuestros derechos. Allí está Daniela Gián para contarnos un poquito más. Daniela, buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes. Una marcha muy masiva que partió de la Plaza de Mayo, caminando por Avenida de Mayo, hasta el Congreso de la Nación. Todo el movimiento de mujeres y disidencias en este 28S, el Día Mundial de la Acción por el Aborto, pero que también sirve hoy para hablar en el medio de la campaña electoral de qué es lo que se está debatiendo en la Argentina. Le voy a preguntar a Miriam Bregman, candidata a Presidenta del Frente de Izquierda, qué es lo que se está expresando hoy, Miriam, en esta movilización. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí es muy importante que salgamos a la calle nuevamente. Vengo insistiendo mucho durante la campaña porque los derechos de las mujeres sean tema de discusión, sean tema de agenda, nos han borrado completamente, no quisieron incluirlo en el debate presidencial. Así que que hoy estemos acá, en esta fecha, y que sea tan masiva la movilización, creo que resalta que es un tema que queremos seguir discutiendo. Que nosotras, habiendo conquistado el derecho al aborto, no terminamos nuestra pelea, sino que solo la comenzamos. Y bueno, esta movilización se construye con algunos puntos centrales. Uno muy importante, que ustedes saben que he peleado siempre, que es que no se puede naturalizar una reacción patriarcal muy importante, que reflejan algunos candidatos como Javier Milei, como su vice, y otros de su espacio que directamente niegan nuestros derechos, o que nos ubican a las mujeres en una categoría inferior, y también el ajuste que estamos viviendo. Eso es otro tema convocante. Durante la gestión de Sergio Massa como ministro, se amplió la brecha salarial entre varones y mujeres, por ejemplo. Es decir, las mujeres ganamos menos aún con relación a los varones que ganábamos antes de su gestión. Las mujeres somos las principales perjudicadas por las políticas de ajuste, como ocurre cada vez que el Fondo Monetario está en nuestro país. Así que todos esos temas son los que hemos ido charlando con muchas compañeras y trabajadoras, estudiantes, que se acercaron hoy a esta movilización. Dani, te escucha Bregman. Miriam, lo que quiero preguntarte es, en momentos de campaña electoral y donde a veces parece, no sé si me escuchás bien, a veces parece que muchos de los derechos o de lo discutido, preestablecido ya hasta el momento, empieza a ponerse en duda. ¿Qué te parece que pasa con las mujeres en ese lugar? Bueno, siempre lo dijimos y creo que esto es algo que tenemos que tener muy, muy fresco, muy claro, que bastará cualquier crisis para que pongan en duda nuestros derechos. Nunca los derechos se conquistan de una vez y para siempre, porque del otro lado tenemos muchos enemigos. Y la reacción patriarcal siempre estuvo ahí agazapada, donde nosotras perdimos la calle, donde nos dijeron que todo iba a venir de arriba, que con un ministerio bastaba. Ellos avanzaron y sobre esos límites que otros fueron corriendo, se instalaron candidatos que directamente son reacción patriarcal y lo reivindican, que no disimulan ni un poquito. Entonces, me parece que es muy importante, muy importante que volvamos a discutir, que no caigamos en esa trampa que las mujeres tenemos que esperar, que hay otros temas más urgentes, que primero hay que resolver la crisis económica y después vienen por nuestros derechos, porque somos la mayoría, somos la mayoría de la población, somos la mayoría de los hogares que están endeudados, somos la mayoría de las que tenemos que mandar a los pibes y a las pibas a las escuelas y no alcanza. Entonces, tenemos que con esa misma convicción que cuando salimos a gritar ni una menos, cuando salimos a pelear por el derecho al aborto, volver a organizarnos, a movilizarnos y construir estos espacios, donde acá queda claro que tenemos la fuerza, que es lo más importante, ¿no? Sí, sin duda. Miriam, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.